Se la escribió una chica que yo salí un tiempo y después me la encontré en un lugar y le digo ¿Querés venir a ver? Me estoy tocando con una banda que se llama Los Piojos, hacía muy poquito. Y ella me miró así como con miedo, no, 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 gracias, gracias. Y se fue. Entonces yo después vi a la gente de la familia, digo, che, la vi a tal. Y me dice, sí, no, está saliendo con un flaco que la tiene encerrada. Entonces, mucho tiempo después, voy a un bar, no había comido. Vivía en Villa del Parque en ese momento, vivíamos con Mickey, pero Mickey siempre tenía novia y comía en lo de la novia. Y cuando no tenía novia, el enano comía en lo de Beto, un amigo Beto. Esa historia, si me la hacen acordar, les voy a contar. La abuela de Beto. Entonces, la cuento ahora. Iba Mickey a comer, entonces, siempre iba de garrón, por supuesto, y comía todas las noches. Y entonces, estaba la abuela de Beto, que era una señora que era como sorda, no le daba bola a nadie, medio malhumorada. Y Mickey, siempre canoso, con edad indefinible. Entonces, un día Mickey se puso de novia, entonces hizo esto que les cuento, se iba a comer a lo de la novia. Y ahí vivíamos en la piojera, en Libertad y Palazzo. Entonces nos hacíamos unas porquerías de comer y Mickey, enganchado así con una novia, a comer a lo de la novia. Y deja de ir a lo de Beto. Y una vez, la abuela de Beto, que era esta señora sorda, que vivía en su mundo, agarra y dice, ¿qué pasa que hace rato que no viene a comer el viejito sin casa? Bueno, entonces, en esas situaciones en que yo viví en Villa del Parque, que Mickey se iba a comer a lo de la novia, salgo un día, de noche, tarde, y caigo, voy por la avenida Corrientes, y estaba medio cerrado, era como antes, después, Redón. Y me meto en una paralela, veo algo en la paralela hacia la izquierda de cómo va Corrientes, y me meto en una esquina, algo prendido, entro, y me atiende la moza. Y la moza me mira y me dice, ¿no me conocés? Y digo, uy, somos. Habían pasado 15 años, quizás menos, menos. La cuestión es que ella me cuenta, después de que este pibe, la había convencido de que era escritor, era un escritor, se la daba de. Y entonces le había dicho que había ganado un primer premio que daba la Embajada de Francia, y que estaba escribiendo, como había ganado un premio, no sé qué, por encargo, algo de la Embajada de Francia, no sé qué. Estaba haciendo un libro para la Embajada de Francia, y todos los días se iba, creo que la Embajada, a escribir. La cuestión es que le iban a pagar un montón de guita, y en ese momento no laburaba el flaco, no tenía un sorteo. Entonces, ella lo bancaba. Al tiempo le dice, mirá, mi mamá está con problemas de plata, no sé qué, se queda sin laburo, y la casa, bla, bla. Ahora, que venga a casa, ¿te parece? Viene unos días. Bueno, no sé cuánto tiempo iba que ella ha bancado al parásito de su novio, psicópata, y a la madre de éste. Entonces, un día ella sale, va a laburar, y le dice, no, hoy no se labura por X motivo. Vuelve hacia la casa, y lo ve sentado en un café, en Hurlingham. Como si nada. Y ahí le cae la fecha de que el flaco no iba a ningún lado. No tenía ninguna relación con la Embajada de Francia, no escribía. Bueno, lo encara y se entera, efectivamente, que era todo mentira. Y él, a la vez, la había alejado de toda la familia, comiéndole la cabeza de que tenían malas intenciones con ella, o que la usaban, o que la burlaban, o lo que fuere. La cuestión es que había dejado de tener amigos, familia, y solo vivía para este psicópata habilidoso, encantador. Y entonces, me cuenta toda esa historia, me cuenta que al tiempo encontró a otra chica a la cual le había hecho lo mismo, este personaje nefasto. Y, bueno, yo escribí la estrofa, todo eso. En la ciudad gris. No lo sé. Después tenía que ver los acordes. Y justo para ese momento, yo me voy a Londres, me voy con la que era mi mujer, y Katia, que tenía menos de un año. Con la primer plata que cobro, me voy a Londres, me voy a Europa, en verdad. Me voy a España, que mi ex tenía familia. Entonces, veo en el diario que había un viaje a Londres por 10 euros, que en ese momento eran pesetas, creo, muy poca plata. Y todavía no estaban los vuelos, eso como ahora. Y entonces me voy a Londres, me pasó una historia muy loca, un día les contaré si quieren, buscando el lugar para parar. Me apareció una mujer, otro día la cuento, me apareció una mujer y me ofrece una casa. Una casa de tres pisos, yo no tenía un mango. Bueno, la cuestión es que voy ahí, y ahí escribía, con una especie de altillo, en un último piso, escribí la letra, recordando a esta chica. Y al poco tiempo, mientras yo estaba allá en Europa, fallece mi papá. Y mi vieja y mi hermana se llaman Dolores. Y como la escribí yo, es una letra, si ustedes se fijan, muy onomatopéyica, muy sonora. Yo había hecho, muchas veces hago improviso, una melodía arriba de la banda, y después hago un trabajo de rompecabezas, de formar palabras a partir de esos sonidos. Entonces, en la ciudad gris, bares y cafés, tienes que olvidar, nena, no podés. Era un escritor, se la daba de él, era un usador de tu buena fe, y justo pensé, pensé por pensar. Todo iba repitiendo ese esquema, ese dibujo melódico que yo había hecho. Por eso es mucho más fácil, yo creo, bueno, justamente el rock es anglo-sajón, anglo-nortamericano, porque en inglés las palabras son mucho más cortas y más fácil para hacer las letras. Y como la escribí yo decía una cosa muy parecida. Y yo jugaba con el Dolores. Fue que vino el Dale, Dolores, no llores, por el momento que había fallecido mi papá. Y ahora me está entrando la duda si lo hice antes, si no lo hice antes. Porque a veces las letras son un poco... ...predictivas. Y bueno, esa es la historia de todo pasa. Gracias. Gracias.